Vámonos de Zacatecas hasta Jalisco. Regresamos al horror de Jalisco, el horror que vivió hace ya algunas semanas, ahí en Lagos de Moreno, donde también cinco jóvenes están sin ser localizados. Un tema que también ha sido muy seguido por los medios de comunicación. Ahora la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco está dando a conocer esta nueva desaparición múltiple. Dice que el pasado lunes 25 de septiembre, tres hombres, los que vemos ahí en pantalla, desaparecieron en la colonia Santana Tepetitlán, en Zapopan. Se trata de Jesús Fernando Márquez Díaz, 19 años de edad, Sergio Alejandro Díaz Corona, de 38 años, y Julio César Rodríguez Gutiérrez, de 28 años. Ahí vemos la información. Ojalá, si usted tiene algún dato que pueda dar con el paradero de estas personas, comuníquese al teléfono que tenemos en pantalla. Para más detalles de esto que está sucediendo y de, por supuesto, si hay alguna declaración de las autoridades, vamos contigo. Oscar Armando Ríos, de Telediario Jalisco. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en Guadalajara? ¿Qué sucede en esta situación muy adversa de algo que ya hemos venido reportando? Te saludo, Oscar. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarte desde Zapopan, en específico desde la colonia Santana Tepetitlán. Y nos encontramos más específico en el punto en donde, de acuerdo con testimonios y familiares de estos tres hombres que están desaparecidos, aquí fue en donde, de alguna manera, Jesús Fernando fue obligado a subir a alguno de los vehículos que estuvieron en este mismo lugar. Y desde ese día, desde el 25 de septiembre, no se sabe qué pasó con Jesús Fernando, Sergio y Julio César. Estos tres hombres que están en calidad de desaparecidos y fue en este punto, en la calle Privada Ejidal y Camino Nacional de la colonia Santana Tepetitlán, que fueron vistos por última vez y, de acuerdo con la familia, que pudimos platicar con su mamá, quien es Erika Marcela, bueno, pues no hay, justamente, avances por parte de las autoridades, no hay información de su paradero, aún las autoridades no nos han podido generar un poco más de pistas de lo que pudo haber sucedido en este caso, otro caso más de desaparición múltiple en el estado de Jalisco. Si lo ven a bien, vamos a ver y escuchar lo que nos dijo al respecto la mamá de Jesús, de Jesús Fernando, uno de los desaparecidos de este hecho lamentable acá en Zapopan. Pues nomás la gente estaba gritando y dijeron que se habían llevado a un muchacho, y salimos y nos fuimos a la esquina a buscar a mi hijo y me dijeron que él era, que a él se lo habían llevado. Unas camionetas. ¿Le dieron características de esas camionetas? Que era una negra y una gris y había motos. Pues ya lo estuvimos buscando toda la noche, fuimos a recorrer, pero no lo encontramos. Y una mañana nos fuimos a la fiscalía a denunciar. Nada más. Esas son las desgarradoras declaraciones de una mamá desesperada que busca a su hijo y también a su hermano, porque Sergio, Sergio Díaz es su hermano y Jesús Fernando es su hijo. Ellos dos están desaparecidos junto con Julio César, quien es vecino precisamente de esta calle. Hasta el momento, insistir que no hay avance en las investigaciones, y Jesús Fernando tiene una hija de un año que los están esperando en casa para poder llegar. Y aprovecho, compañeros, que en este momento ven la comunidad, las personas, las cámaras de telediario y se acercan con nosotros porque hay otro caso que en estos momentos acaba de darse a conocer, que más bien va llegando con nosotros una persona que busca también a un ser querido que fue, parece privado de la libertad o desaparecido el día de ayer. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Que nos platique, ¿qué es lo que está pasando? ¿De quién se trata? ¿Qué pasó? Platíquenos. Es mi hija y no la encuentro desde el día de ayer, después de las tres de la tarde, ya no sé nada de ella. Hasta ahorita la sigo buscando y no doy con ella. ¿Cómo se llama? Platíquenos de sus rasgos, características. Ella se llama Paula Yaquelin Chavarín Santiago. Ella es morena clara, bajita y delgada. ¿Dónde fue el último lugar donde la pudieron tener comunicación o cuándo la vieron? Ella ha salido de mi casa a las seis de la tarde a la prepa y hasta el día de hoy no ha regresado. ¿Ya hay denuncia? No me dice fiscalía que tiene que pasar 72 horas para poder hacer la denuncia. Perfecto. Que no lo puedo hacer. ¿Algo que guste agregar? Pues que si la ven, yo y su papá, que está aquí, estamos esperados para encontrar a nuestra niña. Estamos en comunicación con usted y ahorita intercambiamos información para darle seguimiento. Bien, compañeros, es la situación en Zapopan, específico aquí en Santana, Tepetitlán y en Jalisco. Es una crisis de desaparecidos, uno de los principales problemas que aquejan a nuestro estado. Es la situación al momento. Compañeros, regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Híjole, Oscar, pues qué tremendo lo que nos decías que está viviendo. Primero, Erika Marisela Díaz, la mamá de Jesús, que tiene una tragedia doble, porque si entendí bien, está sin ser localizado su hermano y su propio hijo. Esto es así, así lo entendí. ¿Oscar? Creo que ya no tengo contacto con Oscar, vamos a recuperar la llamada. No, se le cortó, vamos a recuperar, porque quiero aclarar esto con Oscar Armando, nuestro compañero corresponsal de Telediario allá en el estado de Jalisco, en Guadalajara, de Telediario. Pues sí, es una tragedia. Lo que está viviendo Jalisco particularmente en cuestión de desapariciones es tremendo. Y hoy lo que más duele es que las personas que no están siendo localizadas en muchos de los casos son jóvenes. Los jóvenes están expuestos ante las bandas criminales. Oscar Armando, perdimos ahí momentáneamente la comunicación. Te pregunto, Erika Marisela Díaz, la mamá, es de Jesús Fernando y hermana también de otra persona que está extraviada, ¿verdad? Exactamente, son dos seres queridos a los cuales no han sido localizados, están en realidad desaparecidos. Y es el tormento por el que están pasando los familiares de Jesús Fernando y de Sergio Díaz. Y además, lo que nos decías, que Jesús Fernando tiene una pequeñita de un año. O sea, hay tragedia sobre tragedia. Oscar, esto es terrible, esto es un infierno que viven estas familias. Completamente de acuerdo y es que cuando hay un ser querido desaparecido, además de lo que puede estar pasando la persona no localizada, por supuesto, es un lastre y una agonía en vida. El no saber qué está pasando con su ser querido, justamente es lo que nos decía la mamá de Jesús Fernando. Mi hijo estará comiendo, no lo sé, estará durmiendo bien, qué le están haciendo. Y esa es la zozobra y la angustia con la que viven cada hora que pasa, cada minuto que pasa desde el 25 de septiembre. Y ahora, el testimonio que acabas de recuperar de una jovencita, Paula Jacqueline, que no está localizable desde ayer. ¿Qué cosa? Es correcto. En este momento nos va llegando esta información. En esta misma zona, prácticamente en este mismo cruce, serían entonces ya cuatro personas que estarían en calidad de no localizados. Híjole, Oscar, esta misma semana, estos días, vimos, seguramente tú atendiste esta información de lo que ocurre con el crimen organizado y que se convierte en el quinto empleador de todo lo que económicamente se trata en este país, por encima de empresas muy importantes y marcas muy reconocidas y por debajo de marcas y empresas muy reconocidas, el crimen organizado, estadísticamente hablando, un análisis que hicieron matemáticos, ahí utilizando varias fórmulas, vieron esto, 175 mil personas dependen del crimen organizado. Y una de estas estadísticas señalaba que entre 600 y 800 jóvenes semanalmente son incorporados a nivel nacional a las fuerzas y todo esto, muy por encima de sus voluntades, son incorporados a las mafias del crimen, estadísticamente hablando. Es una tragedia lo que vive en ciertas regiones del país. Y ahí lo estamos viendo contigo, Oscar, qué trabajo, qué dolor, y hay que ver qué es lo que ocurre, qué dice la fiscalía, el alcalde y por supuesto también el gobernador Alfaro sobre esto que está ocurriendo, y la fiscalía, sin duda. Claro que sí, estaremos pendientes, ya que sí es un tema complejo por el que está atravesando el Estado en esta situación de los desaparecidos y por supuesto nosotros seguiremos pendientes y dándole atención a todos estos casos. Gracias, Oscar. Vamos a estar muy atentos a lo que sucede y por supuesto, si hay alguna información que quieras añadir, de inmediato vamos contigo de regreso hasta Jalisco. Fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Quedamos pendientes. Muy buenas tardes. Hasta pronto.